El capo el Juaco El capo el Juaco Al otro no lo pudo agarrar No lo pudo agarrar Abregarle cuanta es la pelota Mirá que acá hay que meterle Dominata para arriba ¿Tiene un precio de la pelota? 130 reales Un poquito más ¿Sí? Un callorro ¿Y es igual? Es oficial de Brasil Ah, mirá Ah, ese es un verso Pablo, mirá que si vos estás medio anciano Para seguir subiendo en jaleza Me bellís y esperamos Digo, lo digo por vos No por mí Muy larga la escalera Muy larga esta escalera Buen día, buen día Luchando con la escalera Usted siempre, ¿no? Sí Hasta luego Bueno Llegamos Final de la escalera Me cobraban 130 reales Casi, algo así 140 Mirá Y él dijo, no, no Llegué vuelta y le dijeron Bueno, salen Dicen, no, no Y por Uber pagó 40 Seguimos caminando Seguimos caminando En busca de la cascada Famosa cascada Hay un celestón Pero bueno Ya vamos a encontrar Vamos con Juaco Y con Pablito Ay, loco Si es como esta tierra Puede ser party Mirá, mirá Se lo habrá Chao Agarramos el camino A la derecha Camino a la calle A Ira Y Gamboa Supuestamente Vamos a ver Hasta donde nos lleva Estamos subiendo Un Un repecho Seguimos subiendo Está cansador Esta subida Va a llegar Pero bueno Nada nos va a detener Sí ¿Has sido bien? ¿No vas a ver? Llego avanzada ¿Y de acá? ¿Cuánto está para adentro? ¿500 metros? No Unos 400 Sí Es cerco Es cerco Ahí Va a salir De aquí a poco Se va a escuchar Ah, escucha el ruido Se puede tomar un baño Ahí No 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 Sí, sí Para sacar el calor Ah, se puede tomar el agua de ahí Mineral Puede traje una garrafin Y después de acá Gamboa Estamos longe ¿O no? De Gamboa Para acá Acá usted va subiendo Va a seguir ese fío Está viendo Hay un fío aquí Ah, el hilo Un grandón No, usted va a ver El poste Sí La fiación Fiación de alta tensión Que cortó el estado ¿Verdad? Gracias ¿Verdad? 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 a la praia, vas a la Fonte del Céu, una de las mejores fuentes de aquí de Bahía. Hay fuentes en varios estados, pero si ya estás aquí, aproveite nuestra fuente. Yo soy un jornalista también. Ah, mira. Bien, bien. Muy bueno. Está montando una televisión. ¿Tiene algún blog o algo en internet? Tengo internet. Internet, bote ahí en Instagram, Beto Arroz, Beto.Arroz. Arroz, arroz, arroz. Arroz, arroz. Beto.Arroz. Voy a traer el suporte aquí de celular. Sí, Beto.Arroz. Arroz. Ahí o no? No, arroz, arroz, arroz. Opa, me fecheaba. No protesto. Buen día, buen día, buen día. ¿Voto ahí? No, todavía no, pero después... Yo lo voy a seguir. Mi nombre es Pablo Leal. Pablo Leal. Después, ¿me sigue? Tiro unas fotos bien bonitas y marca yo ahí, después. Lá. 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 Ah, aquí, tira aquí una foto ahí para usted. ¿Se sabe que conoce un amigo aquí? Sí, sí, sí. Aquí puede venir. Como un radialista ahí. Ahora, déjame ver aquí. Yo no ayudo con los palos. Voy a tirar estas maduras. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Beto Arroz. Estas maduras no se deja aparecer, no, que es de floresta. Pero no está errado, no. Yo soy ambientalista, guarda ambiental. Só que no se van a decir que a gente es muy bravo. Bueno, soy Arroz. Beto Arroz. Aquí tengo la marca mía de boné, que es así, que yo gosto. De moleque. Beto Arroz. Beto Arroz. Pronto. Notable. Ahí es un amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es rádio web y TV Vía Dorada. Nosotros somos de Uruguay. Vamos a mostrar. Bote solo el teléfono aquí, rapidinho. 61. 61. Bote aquí, ahora, 9. 9. 9.6. 16. 33. 36. 95. Este pasareño que saqué ahora. Mira. Verde con la cabecinha. Ah, un periquitín. ¿Eh? Un periquito. Un lorito. Mira, mira. Este azul. Es el mismo. Este azul, ¿cómo se llama aquí en la bahía? Este es el azulzinho. Es el azulzinho. Azulzinho. Azulzinho, siete cores. Azulzinho, siete cores. Son loritos. Y este otro, mira. Este acá, mira, para un boito. Es la femenina de él. Ah, la femenina de él. Mira, la femenina es siete cores. Sí. Siete cores azulzinho. Siete cores azulzinho. Esa es la femenina de él. Y yo llamo de periquito. Periquito. Sí. Vas a acertar un periquito. Tú manda un holo ahí. Tú manda un holo ahí. ¿Dónde es que te vejo? Ok. Gracias, ¿eh? Déjame decirte. Este es el teléfono. Pua. Y ahora camino a la calladera por acá. En fin. El hombre viene corriendo porque sabe. Sí. Hola. Ah, usted tiene entrenamiento. Nosotros vamos despacio. Sí. Nosotros vamos despacio. Sí. Aquí hay la chocalera. Ahí está. Es una caja de ahí abajo. Sí. Aquí, aquí, aquí... Batata no. Batata no. Batata no. Cicatrización. Sí, está bien para eso? Cicatrización. Bajo, cicatrización. Mira. Batata no. Tira la casca, la cocina y las coceras Que bueno Mira cuando te agarraron los pajonales esto Como es Tiririca el otro día Tiririca es afiada Si, si, si ¿Vocé quiere ir primero? Por favor Mezcla ¿Y este cual es? Mezcla ¿Y este que hace? Chá Ah para el té Diabetes Bueno para la diabetes Mezcla Pablo dejalo ir primero ahí al hombre Ah por acá Si no venís agarramos por cualquier lado En la vuelta Gamboa ¿Para ahí Gamboa? Opa No llegamos ¿Cuál país? Uruguay Increíble arriba el árbol ahí, creció Esa planta ahí Gravata 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 Es buena para que? Es armazenamiento de agua, muy buena Ah mira Chuveu armazena agua Agua Sede Sobrevivencia Sobrevivencia Excelente Te saco Te saco el celu si Te saco con el celu si Amigo acá Sorriso Ay Juaco, justo metiste la mano Va de vuelta No está ¿Cómo? Perdón Piazada 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 ¿Y este es bueno para? Vasura Covestura Es duro Árbol duro Mirá ahí Ah es Es planta Los cabelos Sí Y aquí lo que se forma como un hormiguero Sí Cupi 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 Oh Enorme Aquí 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 mora Por ahí la cascada Cascada Tanto así, tanto así Aquí mora una tarantula Ah Que hay una araña gigantesca por acá en la vuelta Que vive por acá Que la va a traer para sacar unas fotos No, 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 no 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 ¿Qué es lo que vi por acá? No 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 ¿Viste? ¿Ya viste? ¿Dónde está ella? No sé, Pablito la encontró esta fotografía. ¿Puedo mirar la de él? Embaixo de la raíz de aquella árvore. ¿Viste? ¿Viste? ¡Salta! 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 ¡No! 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 ¿Dónde está? ¿No? ¡No! 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 ¡Viste aquí dos arbolitos! ¡Viste que hay dos arbolitos allí! ¿Ves? ¿La ves en el piso? Sí. ¿Ahí adentro el hueco? No. No. Más acá. Un poquito más afuera. Afuera. Mirá. Mirá la cámara. Ah. Ahí. Es enorme. Es camufla. Se camufla, sí. No era otra. ¿Cómo se llama tarántula? ¿Cuánto está? Grande. Nos estás asustando. Nos estás asustando. Es tremendo. Me voy a creer y otro ya. Sí. Años. Sí, claro. Años. Años aquí. Alimento a Anos. Ah, es su amiga. Alimento a Anos. ¿Sí? Sí. ¿Con qué? Con seres humanos. Nos trae nosotros acá. Nos trae nosotros acá. Nos trae nosotros acá. Pequenos. ¿Pica? Y siempre está ahí. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Espera ahí. Espera ahí. Es tu amiga. Eh, brother. Tu mascota. Gosta. ¿Cómo le pusiste? ¿Gloria? Martita. 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 ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es la salta. Es brava. Es la salta. Es la salta. ¿De dónde? Es la salta. Ahí está. Ahí está. Está tranquilo. ¿No hay un camino más fácil o? Camino más fácil. Sí. ¿Y atrás de una alarma? Me agarramos una liana. ¿Y atrás de un salto? ¿De qué pasa? ¿Has un salto? ¿Cómo se los pusiste? No. ¿Has un salto? ¿Qué pasa? ¿En qué pasa? ¿Ya saltas dos? ¿Tieneslo? Aventura. ¿Nos buscamos? ¡Ah! ¿Vamos! ¿Tieneslo? Un salto. ¿No? Um salto. Un salto. ¿En qué pasa? Los sal... Por eso me quedo en mi casa bañando. No te enojes, Juaco. Llegamos a la Calleiriña. Agua potable. Si, si, va a sacar todo. Tranquilo, vamos a descansar. Si, si, vamos a descansar un rato. Mil y más. Sacame una foto con el amigo. Ahí vamos. Sacame una foto. Ahí. Una foto. ¿Cómo es el nombre? Giró. Giró. Vamos a Gamboa ahora. Estamos yendo para Gamboa. Por este otro camino que es bifurcación. Sí. Ay Dios. Por si me caigo. Tiene cuidado acá. Mucho cuidado. Opa. Te agarré por acá. Uite. Qué camino. Qué camino. Ouch. Final. Indústria. Simbo. Simbo. No, no. Final de Gamboa. Final. Lá. Final. Qué que te ve. Ahí se 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 ve. De ahí vinimos, derecha, izquierda, Gamboa, izquierda. Nos encontramos con Giru, que la verdad, nos ayudó bastante, nos ayudó bastante. Estamos ahí, estamos ahí. Mucho placer. Gracias, Giru. Pase bien. Está bueno. Gracias. Pase bien. Pase bien. Pase bien. Pase bien. Vamos a ver la foto. Mirá. Mirá. Está peligroso. Bajar por acá. Está medio peligroso. Acá está la segunda chancla, ya estaba una más adelante y está la segunda. Hay una raíz para agarrarte, agarrarte las raíces, bien, ahora entra adentro del canal ahí. Puerta, entonces calor o mejor. Ni tanto. Sí. El escaloncito. No. 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 No, no. No. No quiero visitarlo. Todavía? Quiero pedir disculpas. Voy a llenarle la cara dedos. Una de dos. Rua da Cabezaire. Bambúa Bambúa tiene la mayor população nativa Si Que mora grande parte dos nativos da ilha de Tiana Aqui Vinimos de la playa 2, atravesamos todo el morro por arriba Fuimos a la calle Aira y ahora llegamos a Gamboa Dos horas, tres, dos horas y media más o menos Muy bueno, muy bueno Y ahora capaz que volvemos caminando o en barco Nos dijeron que caminando por la playa Se puede llegar porque está baja la marea Pero 10 reales sale el barco al puerto Así que me parece que sale esa Vuelta Nos estamos tomando una lancha Para volver De Gamboa Hacia el puerto Volvemos porque somos unos dominados A mulieres nos reclaman Hay que volver Somos unos dominados ¿Sabes? Un amigo Muy hermos Yo vi ¿Vocés acredita eso? Acá Bueno, bueno, la verdad es que es un paseo increíble Increíble Increíble, eh Sacamos buenas fotos El desayuno estuvo excelente El desayuno Un desayuno De nuevo Tengo un desayuno Kino Dime A ver cómo están paseando, ¿cuál va? Bien, paseo, excelente, excelente paseo, no había que enferrárselo, desde el último día el morro, mañana ya nos vamos, pero bueno, esa era la parte de la jarcilla, por ver si, el lugar que me gustaría ir es a Colombia, ¿viste? Opa, para Colombia, San Andrés, no, sí, pero primero en San Andrés, primero ahí en San Marta, no, como es en San Andrés, no, ¿Cartagena, India? Sí, sí, bueno, pero ahí está el toque San Andrés, primero Cartagena y después San Andrés, Cartagena se esbaste y vas a diferentes lugares, Y ahora, ahora está bien, está en el agua, está bien, encontraron un pescado No, no está bien, está bien Tremendo video que hicimos, Pablo, son como media hora de video, pero disfrutable Después te mando el resumen, sí, porque así, el resumen de tres minutos por lo menos Yo, vas caminando a la playa de Coso, ¿no? Sí Y después, esos botes que llevan al banco de arena, así que... Están bien, puede ser ¿Te gustó el paseo, hueco? Sí Tremendo Llegando, amor Fin de la jornada